Misty y Makaya construirán un invernadero de 3 por 6 metros. Estará montado sobre una fundación de piedras y tendrá paredes de vidrio para capturar el sol de Alaska. Además tendrá un techo de pendiente única con 18 grados de inclinación para lidiar con la lluvia y la nieve. Con 4 metros de alto será el invernadero más alto que Misty haya construido. En el interior tendrá mucho espacio para plantar vegetales y almacenar comida. Hacer una fundación en Alaska es muy importante porque el agua se congela y se derrite. La fundación es la parte más importante de la estructura. El piso es muy blando. Lamentablemente es el tipo de piso que hay en este sector. Es tan esponjoso. Es pegajoso. Cuando se piensa en un rancho hay que empezar por tres necesidades básicas, comida, techo, agua. Las reglas no cambian en un terreno más grande y cuando se trata de la fuente de alimento las cosas siempre se pueden mejorar. Eso es lo primero que quiero hacer. Y la única forma de realmente mejorar nuestra fuente de alimento es con un invernadero. Blue, ¿puedes llamar a Blue? Espera, voy a tener un infarto. Blue, ven aquí, nena. Mira, mira ese pilar. Está 30 centímetros más hacia la izquierda. Inténtalo ahí. Nivelalo ahí. Sí. Trabajar en un invernadero con la familia es fabuloso como madre. Buen ojo, Molly. ¡Perfecto! No podría haberlo hecho sola y que ellos me ayuden a lograrlo es lo mejor que podría ocurrirme. Funcionará con los vegetales. Me gusta. Muy bien. Última roca. La fundación está lista, está nivelada, es perfecta. Después vamos a poner algunos postes de madera para nuestros troncos. Ya está. Muy bien. La combinación de rocas y troncos hace que esta cosa sea muy firme. Todo está ensamblado. Ahora enmarcaremos, haremos las ventanas y deberíamos avanzar rápido. Tenemos una excelente fundación. Con la fundación de acero construida, Marty se prepara para cruzar el río con 2,700 kilos en troncos para los muros de su cabaña. Tenemos 13 troncos. Es madera recuperada, pero son grandes. Los cortaron en mi presencia. Tenemos que llevarlos al otro lado del río. ¿Cómo llevar troncos al otro lado? Puedes hacerlo flotar o usar excavadoras para poner una cuerda tensa, colgar un par de poleas y que el mismo peso del tronco lo deslice hasta el otro lado. Es difícil, como todo en esta parte del terreno, pero no podemos perder uno en el río. ¡Aquí vamos! Enterado. Mi papá ha desarrollado una relación competitiva con este río. Todos sabemos que cruzarlo es una mala idea y... Este plan me parece mejor. Dale un poco de cuerda. Veamos si flota, por favor. Está bien. Sigue así. A la derecha. Déjalo sobre las rocas. Cruzamos el primer tronco, pero toma mucho tiempo hacerlo. Necesitamos un mejor sistema. Creo que lo mejor será cruzar dos troncos a la vez. Pesan mucho. Puede ser una locura, pero lo haremos. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Podemos hacerlo. Sigue moviéndolos hasta que llegues a esas rocas. ¡Demonios! Tal vez se cortó una cadena. Me parece que la cadena no está. ¡Rápido! ¡Ata una línea a los troncos! ¡Rápido! ¡No podemos perderlos! Es una cuerda de nylon tirada por una camioneta. Engánchalos y arrastralos. Clint está atado por una cuerda de nylon. ¡Hagámoslo! ¡Aquí vamos! ¡Yujú! Bien, eso estuvo cerca. Afortunadamente, solo quedan diez troncos más.